Hola, hola YouTube Meal, ¿cómo están? Espero que súper súper bien, miren, hoy vine a la tienda Kirk Clance, Kirk Clance Vamos a entrar a ver qué hay de decoraciones de Navidad Sé que aquí ponen una belleza también de decoraciones porque ya he venido una vez Sí, porque esta tienda donde vengo ahorita pues no tiene mucho tiempo Pero vamos a entrar a ver qué encontramos, así es que acompáñenme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video